Música Una sucia. Listo equipo, suba cada cero. Tiempo, 40 segundos más 10, 50 segundos. Listo equipo, suba cada cero. 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 Ahí va padre hijo 5, 1, 15, 1, 25 Mi función es importante Así que nada Árbitro, me están pegando en todas Árbitro, álbitro Ahí al portero Al portero No, tío El mío Saliendo guía ¿Cuál? Saliendo guía Saliendo guía Sí, no, en verdad como no rías ¿Cuál? El que la cree, el que la cree La pinta tiene que ir a la rienda que había hecho Como la de la quinta ¡Pollito! ¿Estás saliendo? Sí No, 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 ¿sabes como hicimos la figura acá jugando? Es que tiene que ver ese ¡Uh! ¡El hijo de él! ¡No! 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 ¡No!